Yo casi, aquella vez casi la espalmo. Mira, mira, voy a cambiar. ¿Es este? ¿Es este de ahí? ¿Lo ves? ¿Dónde están las gavitas? Ah, sí, mira. Sí, yo. Mira. Los hijos de la tortuga. ¿Hace así? Mira. Se han fumado un peta, huele a marihuana. Qué capesta, colega. Te lo juro, ¿eh? Esos dos de ahí. Menudo el peta que se han fumado. Tío, es que como venga aquí la policía, van a decir, échame el aliento. Y en vez de alcohol, va a decir, échame el aliento de medidor de marihuana, que también tiene que existir. ¿Existe? Pues estos le rompen el... Pues como les metan el palito, estos palitos... Mira, te digo yo. En fin, José. Madre mía, que nos van a intoxicar solamente de seguirles. Vámonos. Madre mía, José, por favor. Vamos a la casa de comer. Madre mía. Madre mía. Esto es un olor que... Bueno, José. Dios, qué asco. Es que me da asco, no me gusta. Se han pasado, ¿eh? Se han pasado, tío. Se han pasado. Hay que tener un globo... Se han pasado, pero que es fresca, huele a fresca. O era ya quemada. Yo es que no distingo. No, era como mentó. Pero, ¿qué olía? ¿A quemada o a que lo tengo en el bolsillo? ¿A qué olía? Yo creo que era de lo que tenía en ella. ¿De bolsillo? Yo creo que sí. Uuuh, qué asco. Como los vecinos nuestros. Que cuando vienen a exportar con el cargamento... Uuuh, qué asco. En fin, yo me quedo aquí en la playa, en la playa sin gente, la voy a llamar. La playa sin gente, José. ¿Eh? Qué mala hostia, tío. La playa sin gente. Dices, ¿dónde está Miriam? En la playa sin gente. Ella sola. Tranquila, no la toquen los huevos, que está en la playa sin gente. Y de repente... Estoy bien. ¿Eh, cariño? Claro. Estoy bien. Qué bonito es esto, José, cariño. Gracias. Gracias, José, cariño, por traernos aquí, tesoro. Te tengo que menos, hija. Cariño, es que te conoces... No, te estás equivocando. Que pasemos, mos, no paséis, pasemos contigo. Hola, cómo se ha ido de lejos. ¿De dónde? Allá adelante, mira, ve. ¿De dónde? Ahora detrás del muro. Detrás de la pedrusca esta. No, qué bonito. Así que esta es la playa del camello. Chema, entonces, de aquí a allí está, la playa del camello. Salguinero uno, salguinero dos. Ah, vale, empecemos desde allá. Sardinero uno, que es la zona que me gusta a mí. La de la exigencia, José. Sí. Sardinero uno... Esta es la de camello. Espera, no, empecemos de allí para allá. Y para allá no, es que hay dos. José, no, escucha. De allí para el final de Santander. Ah. Eso te digo. Cuéntanos. O sea, vemos faro. Está el faro, la playa del sardinero, la playa del camello. Luego ahí detrás está la playa de los peligros. Sí. La de los bikinis, todo eso. Y ya, pues, vamos a por Cuchico y esa zona. ¿Y así me las nombras? Sí. Ah, pues, hija. Y la magdalena no me las nombrao. La de la magdalena. Esta es la de camello. Pues no me las nombrao. La playa de la magdalena está. ¿Me has dicho el camello? Pues el camello es esta. Pero que está, es la magdalena así sobre ahí. No, la playa de la magdalena se llama también, ¿no? Es en frente de la magdalena, sí. Se puede nombrar así también. Pero vamos. O sea, que yo me enteré. Se conoce por la playa. Sardinero 1. Sardinero 2. La playa del sardinero. Más que nada. Vale, la playa del sardinero. Y luego está esta del camello. La playa del camello. Y luego ya pasas por atrás, por la parte de allá de la península. Sí. ¿Vale? Al otro lado está, no sé si es la de los peligros. Sí. Luego hay otra, que es la de los bikinis, que la llaman. Sí. Y luego ya está lo de... Y luego ya ni más playas. No hay más playas. O sea que hay, bueno, pues suficientes. Vale, vale. Uno, dos. A ver. Ahora pasamos por ahí, porque no me... Claro, ya lo sé. Y aquí se llama la playa del camello, porque vienen aquí a fumar marihuana. Claro, los camellos. Los camellos, José. Por eso hemos visto... Claro, José, si todo tiene un porqué. A la playa del camello. Y ya sabes lo que vienes a hacer aquí. Que ya lo hemos comprobado. Cuando van los dos a llegar rectos de la mano, que vamos. Sí. Venían con una turcia guapa. Vale, pues esto lo voy a ver yo, porque es... Y paseo por el sardinero. ¿Es una canción? Claro. Canta. No le hay en el mundo entero. Anda, mira, qué bonito. Aquí tú y yo cuando éramos amantes... José, que hemos sido amantes, hay que decirlo todo. Esto que conste... Primicia mundial. El José y yo hemos sido amantes. Y quedamos allí. ¿Te acuerdas, cariño, que nos hicimos unas fotos, tesoro? Con el foro. No, con el foro. Uy, el foro. Antes, cuando éramos amantes puros... Sí. Ah, estuvimos aquí. Quedamos aquí con el coche. Estuvimos... Primero fue... Verás. El día de la feria de Santiago. Que vine yo aquí a... Estabas tú con tus hijos. No, 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 no. ¿Cómo que no? No. Mis hijos todavía no habían venido. Tú y yo éramos amantes. Sí. Tú todavía estabas en tu casa con tu... With your family. Sí. Y quedamos aquí. Que tú aparcaste y yo también. Sí. Y quedamos ahí en la esquina del Sardinero. Sí. Y nos hicimos una foto. Y nos pegamos unos abrazos. Sí. Y nos hicimos... Eso, pero tú estabas en... ¿En ese día? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que luego encima... La amiga, guardia civil de... Entonces, pues amantecosa, encima se chivó. Esto es la primera playa del Sardinero, me parece. Se llama esto. Esta zona. Ajá. Ahí está el paseo. Y aquí abajo y en la playa. Ah, claro. Y estas son las playas del Sardinero. Estas son las que me gustan a mí. Las de la exigencia. Estas, José. Estas aquí. Las de la exigencia. Pero me gusta más la primera de allá, que es la última. Estas hay aquí una. Sí. O sea, es el uno o... Ya, sí. No, de la exigencia. Ah, y este es el paseo del Sardinero. Claro. Bueno, pues esto es lo que me gusta a mí, José. ¿Eh? Cariño. ¿Ahora te acuerdas de aquel día? Sí, sí, sí. Estábamos aquí, por aquí, pues. No, estábamos por allí porque me enseñaste el final. Ah, vale, ya sé dónde fue, José. Ahí. Que fue justo enfrente del estadio. Exactamente. ¿Te acuerdas ahora? Sí, sí. Que fuimos hasta el otro día. Que no nos podíamos dar más besos porque si no ya eran de... Ya eran demasiado. Era demasiado, ¿no? Sí. Con la lengua ya teníamos suficiente, José. Otra. Mira, mira. Otra playa. Este hombre no lo quiere recordar, pero yo sí. A mí me encanta ponerle nervioso. ¿Te acuerdas, cariño? Sí. Sí. ¿El cielo? Sí, hombre, que sí, me acuerdo, sí. Bueno, que ya está. Yo también me acuerdo. Sí, que sí, que sí. Sí, que sí. Fue con esto, la empresa. Sí, que no es esto de adelante. Hace un momento que ya había acuerdo con todo. Sí, y estuvimos apoyados en la valla. Sí. Y yo me apoyé en la valla, espaldas al mar o tú también. Y de repente, pues, había una persona solamente, se veía solamente una. La otra estaba ahí. ¿Eh? Claro. Madre mía, de mi vida. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Y yo decía, ¿y esto qué es? Bueno, madre mía. ¿Y esto qué es? Decía yo. ¿Qué es esto? No es normal. Digo, José, de las llaves, quítatelas del pantalón. Digo, que no son las llaves. Que no son las de qué llaves. Llaves del pantalón. El móvil, dice, el móvil lo tengo atrás. Me cogo en el día, chaval. Yo tenía un miedo. Digo, ¿qué es esto? Digo, yo no puedo, que en esto lo voy a decir. Sí, fue aquí, en esta calle. Ya se acuerda, ya se acuerda. Para allá, al fondo. ¡Viva! Ay, madre, qué cosa es tan, tan, tan bonita. Esta zona, esta zona. La zona de las exigencias, José. Esta me gusta. No, de las exigencias. Sí. Y yo ya de aquí para allá no quiero más. Como mucho está el camello de esta zona. Se terminó. Amén, Jesús. Aquí, la nave espacial. Ah, sí, es verdad, la nave espacial. ¿Esto qué es, José? Un pabellón de deportes. Un pabellón. Un pabellón de deportes que es como para jugar algo, ¿no? Es como una lágrima. ¿Pero un pabellón es como un polideportivo? Sí, sí. Polideportivo, baloncesto, canchas de... Ya. Todo tipo de deportes. Qué grande es esto, ¿eh, Chema? Uy, ¿qué es eso? No sé. Joder, se había puesto algo en la cabeza, tío. ¿Esto cómo se llama? ¿Paseo? ¿Esto cómo se llama? ¿De...? Esta es la salida de Toro en la Vega, ya, del saldino. Esta es la que yo conozco. La salida que yo cogía de Toro en la Vega para ir para Suancest. Sí. Que esto de aquí arriba, ¿cómo se llama? Es Cueto. ¿Cueto? Sí, sí, Cueto es un pueblo. Sí, Cueto es un pueblo. Sí, bueno, pero esta es la zona de arriba. La zona está de aquí y es Cueto. Cueto es Santander, bueno, pero es un barrio de Santander. Ah, vale, vale. Y esas son las universidades, ahí están las universidades. Mmm. Y aquí es donde está el parque ese de los patos que ya había... Ah, que estuvimos un día con la niña. A ver, está aquí abajo. Es que es tan grande, tiene tanto espacio que han hecho un montón de parques. Y el otro lado de Santander está, en la bahía está, al otro lado allá. Sí, eso ya lo sé, sí. Es la zona alta del Santander. ¿Y cómo se llama la zona alta? Eh... Las antenas, no sé cómo se llama. Las antenas. ¿Y dónde vivía la Juli? ¿Dónde vivía la Juli? Sí. En el barrio este... ¿En el barrio de la Río de la Pila, por ahí? No. ¿Dónde se llama? Pues, eh... ¿Dónde vivía la Juli? Que me has llevado tú muchas veces, José. No sé. Ahora mismo lo caigo, ¿no? Que sí, hombre. Es un barrio muy conocido. No lo sé. ¿Quieres ir aquí a este Madonal? Pues aparca. Peligro obras. No, peligro obras. Peatón, cambia de acera ahí, ¿no? Si no aparca ahí, vamos andando. No, hombre, pues es lo que quiero. O sea, digo que se entra por aquí. Ah. ¿Quién está venido aquí? Pues donde hubo la explosión el otro día, Chema. ¿Cuál es donde hubo la explosión? Hubo una explosión de gas. Donde viven muchos moros y muchas cosas así en Santander. Y ve mi amiga Juli. Bueno, pues nada. ¿Que está en un alto? Que sí, que ahora el programa ha perdido. Ah, del hombre. Vale, vale, vale. ¿Puedo estar? Vale, vale. Me acuerdo. Venga, Agur, chicos. La parte alto de... La parte, sí. Que vivía antes ahí también... La Blanqui. No me acuerdo. Para mí no.